a las ocho y media de la mañana ellos me llamaron que se que había metido en la banca y yo llegué le cortaron la oreja y como no pudieron sacar nada nada más en el tiempo que trabajas que no te han atracado yo tengo cuatro meses todavía no me han atrapado qué opinas tú de esta situación de todo el mar bueno a la policía que haga algo con la verdad todas las noticias las puedes ver en con certeza puntocom entra y actualízate